Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, quiero poner a consideración de todos ustedes lo siguiente. El día de hoy les hice llegar a todos mis compañeros de esta decimosexta legislatura, de manera escrita, una solicitud para que consideren los grupos parlamentarios a través de sus coordinadores, la suspensión de labores presenciales por los próximos 15 días en este Congreso. Y de igual manera que se sumen a dicha disposición todo el personal y que en las direcciones únicamente se quede el personal necesario para no provocar una parálisis legislativa. Ante la consecuencia sanitaria provocada por el coronavirus, se han aplicado medidas de prevención y contención que tienen como objetivo disminuir los riesgos de propagación del virus entre la comunidad. Me refiero a las medidas sanitarias que debemos aplicar de manera individual, con los integrantes de nuestra familia, los filtros sanitarios en los planteles educativos y, por supuesto, los edificios públicos. Hasta la suspensión de actividades de alta concentración de personas y ahora la entrada de vigor de un receso en el sistema educativo, además de otras medidas para proteger a los grupos de población vulnerables. En un acto de responsabilidad, las autoridades federales y estatales, inclusive, el día de hoy recibimos la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura Federal, que han dispuesto incluso a la suspensión de sus actividades, todo con el objetivo de contener la propagación de este virus. En este sentido, me permito poner a consideración de este Pleno los siguientes cuatro puntos. Número uno, la suspensión de las labores laborales presenciales en este Poder Legislativo por un periodo de 15 días para sumarnos a las acciones de prevención y evitar la transmisión del virus, conocido como el COVID-19, entrando en vigor esta disposición a partir del día de mañana, posterior a la sesión número 13. Lo anterior, considerando que en el Poder Legislativo prestan servicio alrededor de 700 personas y que la proximidad corporal, de acuerdo a las autoridades, no debe de ser menor a un metro de distancia. Número dos, que derivado de esta suspensión y para no fregar el trabajo legislativo, se aumente de dos a tres sesiones ordinarias por semana en lo que resta del periodo ordinario que se está llevando a cabo. Además de que los secretarios técnicos de cada comisión legislativa avancen en la elaboración de los dictámenes de las iniciativas en proceso, fomentando el aprovechamiento de las tecnologías, es decir, trabajando desde casa. Número tres, abrir una oficialía de partes digital para recibir de manera oficial las iniciativas que los ciudadanos y los integrantes de estas legislaturas deseen presentar. Y número cuatro, solicitar que sea a través de un acuerdo que los representantes de las fracciones parlamentarias donde se especifique la suspensión de plazos y términos para presentarse el día de mañana dicho acuerdo posterior o durante la sesión del día de mañana. Esperando contar con su apoyo, compañeros, el tema del coronavirus no es un tema que debemos de tomar tan a la ligera. Es un tema que a nivel mundial está afectando no solamente la economía, sino por supuesto la salud de muchos habitantes. Y por supuesto que el poder legislativo de Quintana Roo no puede ser ajeno, sobre todo en temas de la prevención. La prevención que puede afectar la salud de los quintanarruenses. Es cuanto y muchas gracias.